Ya me voy para el rancho. ¿Tú tienes rancho párfilo? Siol, siilo, si montaras. Tengo un ranchito muy bonito. ¿Y qué tienes en tu ranchito? Tengo muchos animalitos y me quieren mucho. ¿Qué animales tienes párfilo? Allá en mi rancho bonito. Allá tengo un arranito. Y cuando me miran venir, el marrano me hace ¡Qué bonito marranito! También tengo en mi ranchito un patito muy bonito. Y cuando me miran venir, el marrano me hace ¡El pato me hace! ¡Qué bonito mi patito! También tengo en mi ranchito un chivito muy bonito. Y cuando me miran venir, el chivito me hace